La cantante y actriz Belinda fue la invitada de honor al evento que la plataforma de compras online Mercado Libre organiza para presentar las tendencias de moda de la temporada y de la cual es embajadora desde el año pasado. El trunxo se realizó en la esplanada de la Plaza Tolsa del Centro Histórico de la CDMX, donde los Belifans la estaban esperando ansiosos para poder retratarse con ella y obtener su autógrafo. La cantante arribó al lugar con un total look negro, y una tiara en la cabeza que la hacía lucir como toda una princesa, estoy feliz de verlos a todos ustedes, a todos mis fans que siempre me han apoyado, los quiero mucho, dijo. Tras la polémica en la que se vio envuelta esta semana, de que quizá podría ser deportada del país, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación demostrara que participó en un acto político a pesar de residir en el país en condición de extranjera, La ojiverde declaró me siento tranquila y feliz, mi corazón es de México, ese tema es algo serio y pues ya lo aclaré en mis redes sociales, donde todo el mundo lo puede ver. Y es que en su cuenta de Instagram publicó una fotografía de la reunión que tuvo con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y en la que se lee... Me manifestaron que de ninguna manera me es aplicable el artículo 33 de la Constitución Mexicana, cuya finalidad atiene a otro tipo de conductas y circunstancias. También en el mismo post, deja en claro que continuará con los trámites de naturalización, al igual que los otros miembros de su familia porque amamos a México y porque, como todos los mexicanos, queremos un México mejor. La joven actriz también anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo amor a primera vista grabé una canción padrísima con Horacio Palencia, que va a salir muy pronto, que les va a encantar, es una canción dedicada a mi pueblo mexicano, concluyó. ¡Suscríbete al canal!